Hay una denuncia de parte de los productores de un conocido café, yo no quiero decir la marca para no alertar, seguramente viendo la nota de ustedes, mañana pasado están ellos escondiendo ese producto, pero hay una adulteración grande de este café, nosotros llevamos el original o el válido y el falso, y recuperamos cerca de un centenar de sobres que estaban distribuidos en el mercado de San Pablo y el mercado de Bahía Río, pero sorpresa, no solamente es el café, también salsa de tomate, también mostaza, también mayonesa, nos mostraron uno producto y dos marcas de café más, quiere decir que están adulterando el producto, obviamente el comerciante no nos dice dónde los adquiere, ellos protejan a quienes les da barato el producto, dicen que son corredores, entonces nosotros estamos apretando en cuanto tiene que ver a estos operativos, lo vamos a seguir haciendo, apelo a Porto Comercio que nos acompañó, quiero el aporte también del ARSA, porque este fin de año va a ser importante el trabajo que tenemos, vamos a ingresar a cada uno de los shopping que hay aquí en Porto Viejo, es nuestra obligación para contrarrestar, inclusive en el comercio local, se vienen las ofertas engañosas, publicidad engañosa, y vamos a estar atentos para proteger, cautelar y blindar el bolsillo, y hasta la confianza que ponen cada uno de los compradores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!